Continuamos en el programa Bien por Casa, hablando justamente de cómo ayudar a los chicos a superar sus malas notas, el rol de los papás. Pero antes tenemos un video que nos trae Daniel, donde los chicos hablan de las malas notas. Vamos video. ¿Quién no se ha sacado uno en el colegio? Vamos a preguntar qué piensan los niños de las malas notas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sacaste malas notas? No estudié mucho. ¿Qué te dicen tus padres cuando te sacas malas notas? Me dicen que estudié un poco más. ¿Está bien gritarle a alguien cuando se sacan malas notas? No. ¿Está bien golpear a alguien cuando se sacan malas notas? No. ¿Está bien votar de la casa a alguien cuando se sacan malas notas? No. La última vez que me saqué malas notas fue en primer grado. ¿Cuánto te sacaste? Sí. ¿Y qué te dijeron en tu casa? Me dijeron que no podía ver tele ni win ni nada hasta que saqué buenas notas. Si te sacaras malas notas, ¿qué te diría tu mamá? Me castigaría por un día. ¿Te castigaría por un día? ¿Cuál sería el castigo? No ver televisión, porque siempre veo televisión. ¿Alguna vez te has sacado malas notas? Sí. ¿Cuál fue la peor nota que te has sacado? B. A ver, cuando uno se saca malas notas, ¿quiere decir que no es inteligente? No. ¿Por qué? Porque si sigue estudiando, puede mejorar. ¿Por qué otros motivos nos sacamos malas notas, aparte de no haber estudiado? ¿Y cuál debería ser la actitud de los padres frente a este problema? Muchísimas gracias, Dani. Ay, ya, pues que levante. A ver, ya tú has levantado la mano. Ay, el ocioso. A ver, ¿qué cosa? Ay, sí. Pero muchas veces sucede eso y es tan terrible, ¿no? Yo tenía un, me acuerdo ahora que tú estabas hablando de esto, tenía un maestro alto, yo decía que era viejito, pero a lo mejor tenía 20 años menos que yo ahora. Pero era altísimo y yo era zurdo. ¿Eras? Era, era. Bueno, ya te imagino lo que viene. Era. Y él caminaba con un bastón por el aula, ¿no? Y cada vez que yo tomaba mi lapicero con mi mano zurda, me golpeaba, me golpeaba mi mano izquierda. Y bueno, y aprendí a hacer, aprendí a hacer este, no, no. Fue tan duro el golpe que aprendí a hacer este diestro. Pero tengo alguna satisfacción en mi vida. Me he vengado porque Dios me escuchó. Ah, caramba. Tengo, tengo varios nietos sordos. Ah, ya. Esa fue la venganza, que mis genes pudieron. Prevalecieron. Sobre los golpes del maestro. Pero es que es terrible ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, así se educaban aquellos años. Antes era así. Sí, yo soy zurda también. La palmeta, ¿no? La palmeta. A Coscacho se aprendía. Sí, pero no, eso era una madera. No, porque era duro. Yo soy zurda también, y a mí evidentemente no me corrigieron así, porque yo hasta el día de hoy soy zurda, pero sí, también es un tema que, por ejemplo, las carpetas, qué sé yo, está todo diseñado para diestros, ¿no? Entonces es muy incómodo. Muy difícil. Y de acuerdo que siempre escribía y dejaba la hoja manchada, ¿no? Porque mi mano iba borrando todo lo que escribía. Y también era motivo, porque antes calificaban el cuaderno, ¿no? Que el cuaderno realmente esté ordenado. Prolijo. ¿No? Prolijo. Pero eso es en el colegio, Ceci. Pero en la casa debe ser mucho más complicado que el papá recurra a esas prácticas. A ser agresivo cuando se saca mala nota, no muchos padres lo hacen, cosa que no está bien, ¿no? Pero porque yo pienso de que cuando un chico trae una nota, sea buena o mala, porque muchas veces puede traer una buena nota y el papá decir, ah, mi hijo sabe. Y puede que sacó una buena nota, como dice el doctor, con buena memoria y no sabe. Pero cuando se saca una buena nota o una mala nota, los papás tienen que tratar de ver, bueno, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en este curso? Ah, un balance, ¿no? Que sacar, ¿qué cosa fue bueno de eso? Así se ha sacado una mala nota, porque las malas notas no son necesariamente cero. Entonces, o evaluar, a ver, veamos en qué te equivocaste. María, ¿y en el caso de las matemáticas que son tan complicadas? En realidad las matemáticas no son complicadas. Uno de las cosas no son complicadas. La manera como se trata o se enseña en algunos casos las matemáticas es lo complicado. Yo he tenido la experiencia de un de mis hijos que tenía problemas en matemáticas y finalmente quien la sacó de los problemas de matemáticas fue un filósofo. Que le enseñó las matemáticas filosóficamente, sin ver números, y después ya pudo soltarse en trabajar con los números. Sí, yo creo mucho de eso. Pero ahí hay un tema de cómo se enseña las matemáticas. A veces los chicos hacen las operaciones sin entender mucho, pero es verdad que a determinada edad pueden no entender todo lo que hay que entender de una operación matemática, pero sí creo que hay un elemento ahí importante de enseñanza. Muchos problemas de las matemáticas surgen de la falta de, primeramente de razonamiento lógico, pero ¿de dónde sale todo eso? La falta de comprensión verbal. Claro. ¿En qué bueno en comprensión de lectura? Probablemente sea bueno en muchas cosas. Falta de comprensión verbal. Entonces ahí se empiezan a explicar muchas cosas por qué muchos chicos fallan en matemáticas. Así que bueno, ahí tienen un panorama bastante claro de por qué muchos chicos tienen malas notas. y que ayer estuve entregando un informe psicopedagógico a unos padres y en el medio de la entrega del informe aparece una frase que el chico dice en el informe, ¿no?, textualmente, si yo fuera inteligente, entre comillas, y cuando yo leo eso, levanto la vista y miro a los ojos a los padres. Y el padre hace así con la, como asintiendo, ¿no?, que el chico dice eso permanentemente, ¿no?, que no es inteligente, la mira a la madre, inclusive sonriendo, asienta con la cabeza. Y yo le digo, ¿por qué sonríe? Y porque sí, eso es lo que dice mi hijo. Y digo, si usted supiera que usted y su esposa están totalmente equivocados, y esa es la causa porque su hijo tiene todos los problemas que tiene. Primera vez se pusieron los dos rojos como dos tomates. Y le digo, y ahora no le voy a decir más nada, ¿eh?, y van a aguantar hasta el final, hasta que le diga qué coeficiente intelectual tiene su hijo. Bueno, ¿sabe qué coeficiente intelectual tenía? 120. Que es bastante alto. Altísimo. Claro. ¡Wow! Con un, con un, con un, con un razonamiento muy positivo, con un procesamiento muy, muy veloz, con un, con un, bueno, no voy a hablar en términos técnicos, pero un, digamos, un test hecho bajo estrés, con un extraordinario resultado, pero ¿sabe dónde estaba el problema? No tenía buenas notas en matemáticas. En su cerebro emocional, claro, y eso es lo que producía malas notas. Claro. O sea... Claro, y la mala nota en matemáticas muchas veces asocia a la falta de inteligencia, especialmente en matemáticas. Exacto. O sea, tenía una intelectualidad alta, una intelectualidad alta y un cerebro emocional bajo. Entonces, este desequilibrio traía malas notas. Entonces, ahí es directamente los padres. Emocional. Sí, los padres tienen un papel bien importante en no concentrarse en las notas, concentrarse en lo que sus hijos han aprendido, qué habilidades están teniendo cuando hacen una tarea o están aprendiendo. Muchas veces queremos a los papás que los otros hijos sean genios, que saquen 20 en todos los cursos. Si preguntaríamos más, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué... qué... 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 qué es lo que tú puedes decir? Yo creo que nos sentaríamos... la comunicación. Nos sentaríamos... los hijos, ¿no? Y ahora digo, me puedo volver a ver chiquitito como tú antes. Nos sentaríamos un poquito mejor. Sí. Pero en lugar de preguntar cuándo te sacaste, 19, no, la próxima tiene que ser 20 y te compro un carro. ¿No? Condicionamos. En la nota... no, tiene que ser 20. Si no sacas 20, ¿qué va a decir tu tía? Sí. ¿Qué va a decir la vecina? El hijo de la vecina saca 20. Se condiciona y en realidad eso está llevando a que los chicos comiencen a querer tener un desempeño solo por ese reconocimiento o por esa consecuencia externa. Cuando en realidad debería de ser el placer de aprender y de dominar algo. Y eso hace muchos años que lo dijo Skinner en un artículo que se llama ¿Por qué fracasan los maestros? Donde plantea que no existan notas. Que exista un sistema educativo que lleve a que el chico constantemente recibe esa retroinformación. Mira qué bien hiciste esto. Mira qué habilidad aprendiste acá. Mira cómo ya sabes... ¿Por qué se asistió lo que... Doctora, la ha de empleado en Skinner. Sí. Sabe lo que hacemos en Aleteia. Pero no como tono de burla, ¿eh? Sino que cuando los chicos se equivocan. Aplaudimos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos posibilidad ellos de aprender y nosotros enseñar. Claro, uno aprende los errores. No fustigamos el error. Claro. Lo aplaudimos para tener posibilidad de volver a enseñar. Claro. ¿Eso es un poco entonces la manera como deberíamos llevarlo en casa también? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y digamos en este aspecto cuando ya los chicos traen malas notas, en vez de hacer un bolondón, un drama... No importa, no importa. Está la posibilidad de crecer. De volver a presentarse y analizar los errores, claro. Claro, el crecer es una oportunidad. Porque se vuelve un gran drama. El día viernes se entrega el libreta y el papá está con la correa en la mano. Y bueno, pero así se crece mal. Y el hijo sale con el libreta del colegio y no quiere llegar a su casa. Así se crece mal. Y después esa factura se paga, pero se paga con lágrimas saladas. ¿No? En lugar de lágrimas dulces. Y hay padres que siguen controlando a sus hijos en la universidad de la misma manera. Ya son adultos, mayores de edad, y los padres quieren seguir controlando las notas. Las notas, ¿no? No qué tanto ha aprendido, qué conocimientos o habilidades está logrando. Es todo centrado en las notas. Y eso no está bien, ¿no? Eso a mí también me hace acordar un poco las cosas que uno escucha, ¿no? En los amigos, en las amigas que tienen hijos en el colegio. Que se preocupan más de que en tal colegio su hijo saca buenas notas. Y en tal colegio saca malas notas. O sacaba malas notas. Sin olvidar, o sea, sin preocuparse o sin ocuparse del conocimiento que recibe en cada colegio. Así es. Es más importante saber qué conocimientos recibe ese alumno. En lugar de preocuparnos si en ese colegio le va bien o mal con las notas. ¿No es cierto? ¿Coincides conmigo, Javier? Yo creo que hay que preocuparse... Sí, coincido, pero vuelvo a repetirte. A mí lo único que me ocupa en mi cabeza es el conocimiento que tienen los alumnos. No las notas. Claro, yo diría que no solo y exclusivamente el conocimiento. Lo más preocupante es que ese chico se desarrolle. Y se desarrolle, como dice, armónicamente y desarrolle todas sus áreas de desarrollo, digamos. No solamente aprender cosas y tener conocimientos, ¿no? Sino también saber manejarse con la gente, saber controlarse, autorregularse. Eso es tan importante. Jaime, antes de tener cuenta, nos tienes un libro muy interesante. He presentado un libro. Te lo quiero regalar. Genial, consejos para padres. Es precisamente lo que estamos hablando. Muy amable. Y creo que les va a servir a todos. Definitivamente. Definitivamente que sí. A los que son padres. Ahí está. Consejos para padres. Ajá, son consejos pequeños. Consejos pequeños. Sí. Creo que... Para ser grandes. Para ser grandes y para no cometer los menos errores posibles. Uy, esto es una guía... Sí, bien didáctica. Esto va a ser muy bueno. Muy fácil de leer. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer. Gracias, Jaime. Un placer tenerlos. Y definitivamente ya sabemos los papás que es lo que tenemos que hacer, conversar y ocuparse. No preocuparse. Muchísimas gracias. Te digo que la preocupación es sufrimiento inútil. Sí. Gracias, Jaime. Gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un corte rapidito. Y al regresar vamos a hablar sobre dejar los resentimientos atrás. Hay que dejar los resentimientos atrás para vivir más ligeros. Con eso volvemos. Y al regresar vamos a un corte rapidito.